Los jugadores del FC Barcelona Andrés Iniesta y Marc-André Ter Stegen hablaron recientemente del papel clave que los deportes tienen en la vida de los niños, en un acto al que asistió un grupo de estudiantes de la localidad californiana de Los Ángeles. El acto fue organizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Escuchamos algunas de las preguntas que los niños hicieron a Iniesta. ¿Qué significa tener UNICEF en la parte de tu jersey? Es un honor, es un privilegio formar parte de esta organización por su labor, por los valores que se transmiten, por la educación que queremos que todos los niños, sobre todo los más desfavorecidos, tengan la oportunidad de crecer, de mejorar como personas. ¿Pienso que puedo crecer como tú? Pienso que lo importante no es parecerse a nadie, sino ser uno mismo. Para mí es muy importante ser cada vez mejor jugador, pero me gustaría que la gente o la gente que me quiere siempre se quedase con la parte como persona, que creo que es la parte que nos queda para el resto de la vida. Al final el fútbol nos dura treinta y pico de años, pero después queda mucho y el recuerdo debe ser como persona.